El amor Cinco letras que se pueden definir en una sola palabra Mucho cariño Impresionante, aquí los chicos que ven Liga Master Fivertel Hoy les deseamos feliz Valentín, día de San Valentín Y por eso también quería darle algo, mi querido Botzar Usted que siempre está al lado mío Que es un hombre que siempre cuando estoy mal no me levanta Pero que está ahí, mirándome aunque sea como me caigo Así que... Yo también le traje algo Ah no Me hace llorar a pollo Hace mucho que no conocí Estás grande Muchas gracias Vamos a ver entonces ahora sí con la Liga Master Fivertel Esto que es un partidazo Mi nombre es Onvira Botzar Ahora sí, sin más preámbulos Esto que es Nocturne contra Furious Gaming Que se viene con toda Si les pedimos también disculpas a ustedes ahí por haber Tenido que esperar un poco No hay algunos problemas técnicos que ya fueron solucionados Nos demoramos un poquito Pero bueno, lo importante es que estamos con las jornadas Lo bueno se hace esperar Lo bueno se hace esperar Y cómo no va a estar bueno Nocturne en contra de Furious Dos equipos que están con tres victorias y tres derrotas cada uno Y hoy alguno de ellos se va a separar Y se va a prender a la parte alta de la tabla Así que partidas Vamos a ver entonces Porque ya como lo dijimos anteriormente Ya les que no viene en su mejor faceta Lo tenemos a Gann Que tiene que darle prioridad quizás al carril inferior O al carril central Godby que todavía con algunos picks No se encuentra Debería volver a su Lissandra quizás Para ser otra vez dominante Gerarquia con el carril central Sonia Ozzori que va a intentar carrear para Furious Y en el carril superior Peyuca contra Nav Peyuca que vamos a ver todos Yo ya traje mi celular para poner el cronómetro Cuánto dura con el destello Si como decimos Peyuca un jugador que en fase de líneas le va bien Pero después a la hora de las peleas por equipos A la hora donde tiene que realmente El equipo de Furious encontrar Alguien que se ponga a la 10 Peyuca no es esa persona Veremos el día de hoy Si puede cambiar un poco Si sale también de los tanques Porque hasta ahora lo hemos visto Jugar Urgot y Sion no más Entonces tampoco puede ser tan protagonista En las partidas Del otro lado como bien decías vos Godby quizás es ese jugador fundamental Que rota mucho Genera buena presión en el carril central Deja la línea bastante más que sus rivales Sin embargo se mantiene el tiro en últimos golpes Veremos 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 tantas cosas Vamos a ver que pasa aquí Si es que nos deja Lee Sin Sacar la venda para el encuentro este De Nocturne contra Furious Gaming Que quiero ver también Que va a pasar Con No sé En el carril inferior Está Snaker también Que apuntan mucho Al juego tardío La verdad que Bueno Los objetivos también son otra parte A tener en cuenta Entre Furious Gaming y Nocturne Gaming Que son equipos que quizás No van a buscar los dragones Cuando Deberían hacerlo Que primero tratan de hacer Un doble Triple asesinato Y recién ahí van por el dragón Sin visión No controlan bien la visión en el dragón Entonces como que no pueden hacer Por ejemplo en solitario Desde el jungla Ganando tiempo después Para alguna emboscada Los heraldos que no los utilizan bien Del todo en algunas partidas Entonces hay que ponerse fino Con ese trabajo Y tratar de ir a buscar Quizás Por las rotaciones Del partido Sí Y justo Ya que tocás el tema De los heraldos Creo que es el tema Más flojo El que más deben trabajar Los equipos de las dos ligas ¿No? Sí, todos Todos Porque hemos visto muchos Pero muchos Equipos desperdiciar el heraldo Tenerlo y de repente Se está por cara al Temer Y lo tiran en base Y sale para cualquier lado No genera efectividad Y muchas veces Incluso fuerzan peleas Para poder ir por el heraldo Ganan la pelaza Gan el heraldo Y después lo terminan desperdiciando Entonces si gastaste tantos recursos Por ir por este objetivo Después tenés que sacarle provecho Porque hemos visto Quizás la primera jornada De algún equipo Por ejemplo Tirar dos torres con ese heraldo Incluso lograr el tercer El cabezazo Contra la tercera torre Entonces es trabajar sobre eso No apurarse el heraldo No tratar de jugar el heraldo Sin visión Porque también a veces dicen Bueno Matamos al top Tira el heraldo Y de repente tenías tres Que estaban llegando Claro, tenías en rotación Y te lo cancelan Entonces tenés que manejar La visión Antes de utilizar este recurso Porque te pone una ventaja Importantísima Sobre todo Los equipos Minuto 10 Están tratando Sacarlo Para poder usarlo Contra los revestimientos Porque es mucho Loro que podés sacar Por este lado Hay que aprovechar El objetivo Incluso podés decir Bueno Vamos a generar la presión Con el heraldo En una zona del mapa Y mando tres jugadores A presionar la otra Y tratar de sacar Mayor cantidad De daño contra las torres De esta manera No, los equipos No saben qué hacer Quizás tienen a 5 Y se le tira el heraldo Igual a 5 No maestro No funciona Vamos a ver Porque otro problema También es que Los chicos No lo tiran bien En las líneas Era lo que decía Gotzer Ahora vamos a empalmar Con ese tema Mientras que ya les digo Quién les dejará La jungla Al junglero Del equipo De Furious Gaming Porque ha jugado Casi todos sus partidos Con Sac Excepto uno Que se lo han bloqueado Y ha sacado Sejuani Jara que viene Haciendo un buen trabajo Con su Sac Algunos partidos Como que no se encuentra Con las definitivas Pero dentro de todo Es uno de los puntos De noticia Dentro de Furious Que ahí vemos Su KDA De 5.7 La verdad Bastante bien Para un Sac 70% De Kill Participation La verdad Que participa Bastante con su equipo Es alguien Que denota La presencia En las líneas Y un CC por minuto De casi 5 Que la verdad Que no llega al promedio Pero está bastante bien Igual nos aleja Así que sin más Mi querido Godzar Todos ahí en casa En la liga Master Fivertel Vamos a ver ¿A quién vamos a ver? Vamos a ver entonces Cómo forman los equipos En este primer encuentro Como decíamos Noctunes en contra De Furious Gaming Y así forma El equipo de Noctunes Naft en el carril superior Gank en la jungla Como decíamos Godby El carril central Snacker Su tirador Y Feni el soporte Vamos a ver entonces Porque en el carril superior Está Pei Uca Jara que está Desde la jungla El guardián del medio Chales Y en el carril inferior Zori Not Zori Acompañado de Gastrux En el rol de soporte Así es Veremos entonces Cómo será esta partida Ya estamos directamente En bloqueo de campeones Y por si las dudas Les cuento que Silas No va a estar para esta partida Tampoco va a estar Urgo Y Víctor ¿Cómo es? Cuando te bloquean a Zahilas Tenés que seguir con la fase De selección y bloqueo de campeones Los entrenadores Mecrió Godzar Mecrió Godzar Mecrió Gastón Del lado azul Del lado rojo Señor Venancio Por parte de Furious Gaming Muy Venancio Vamos a ver entonces Aquí con Cassiopeia Que se nos deja La grieta del invocador Y Lissandra Para que Godby Si no la va a utilizar Yales tampoco la tenga Y probablemente Acá se venga Nuestro querido Y tan amado Lucian Es que seguramente Los planes nocturnos Eran no asegurar La primera selección De Lissandra Y saben que si ellos No la agarran Furious Gaming Va a responder Con esta selección Está abierto Lucian Como bien decías Acali sigue siendo una opción Recuerden Todavía estamos con el parche 9.2 Última semana De este parche Vamos a ver entonces Cuál es el último bloqueo Por parte Furious Vuelven los ADC De Crítico Lunes Vuelven los ADC De Crítico Lunes Una meta interesante Y va a cambiar bastante El juego Y la primera selección Bueno Brown va a hacer el bloqueo Pasa Lucian Pasa Kali Pasa Atrox Me sorprende Sobre todo Siendo que Atrox El que más pique a Brown Dejás a Kali abierta No bañas Lucian Si el equipo contrario Te saca la Kali Y tenés el Brown Lucian Seguro Pero bueno Acá van a ir por el Sion Entonces Está Atrox todavía también Está Atrox también abierto Pasa Gallal No lo veo jugando Atrox Así que dudo demasiado Que el equipo de Furious Se ha pedido Que el equipo de Furious Va a ir por esa selección Naf Si puede ir Por el Atrox Pasa que Atrox Es un campeón Que si se puede castigar En línea Por ejemplo Ur Bueno pero mandando Es difícil Que luce Jara Jara lo ves como Por Atrox Lo poco que vi Fue con Sack Y la Sejuani Que no desvergadó La Sejuani Pero tampoco Pudo tener el mismo El pack Entonces No lo veo a Jara Como un jugador De este tipo de campeones Lo veo más yendo Por la iniciación A hacer de línea frontal Y si Si dejas de Lucian Pasar tanto Va a ir enfrente Acompañado por el Sion Acá está encima Que por historia Lucian y Thresh Nunca van a estar juntos Unidos Porque recordemos Que le ha quitado Lo más preciado En el día de San Valentín Le ha quitado El amor El amor A Lucian Su esposa Hoy no está En la arieta del invocador Y es por eso Que se mete Lucian A recuperarlo Pero bueno Así Esto es mucho de liberales ¿No? La verdad que Por más que lo odies Lo tenés que bancar Lo tenés que trabajar Con él En pos De ser un hombre libre Y por llegar a un fin en común Que les va a dar Quizás porque no La victoria El equipo Noctursemi Hoy Mientras que del otro lado Me cachundié Kai'Sa Con Orn En el carril superior Mi favorito En la arieta del invocador Conjunto a Harman Y Alistar Así que Atención Uno de mis campeones favoritos Mi querido Orn Por favor Que vamos a ver hoy En la arieta del invocador Ir a Orn Al carril superior Aparecerá como soporte Hablábamos cuando salió Este parque 9.2 Es soporte Un Orn Que podía estar ocupando Ese rol de soporte ¿Por qué no? No es una mala opción Tiene iniciación fuerte Sí Contame Tiene buen control de masas Y qué más querés comentar Que No, no, no Que A raíz de algunos cambios Que le han hecho Y sobre todo La meta también Que está cambiando un poquitito Ahí Sobre todo con este Harman A raíz de unos cambios Que le han hecho A Orn Lo han dejado bastante bien Para inclusive Aguantarlo en el carril inferior Yo creo que Vamos a ver si lo vemos Con réplica En el carril inferior A lo Alistar Porque en el intercambio Sirve un montón El escudo que genera Recordemos que ahora También cuando tiramos El pilar ¿Sí? Cuando Se está por ir el pilar Si nosotros activamos la E En lo que dura la E El pilar no se va Sino que se queda Por las dudas Que nosotros le hayamos apuntado Así que es una posición También Que te ayuda a extender Un poquito el dive Y sobre todo El llamado al dios De La Forja Que para mí Si no es la mejor definitiva Dentro de la areita El invocador Pega en el palo Con opción a volea Entonces Atención con esto Porque se viene La segunda fase de bloqueos Nos deja Olaf Nos deja Gragas Porque Nocturne Gaming Todavía no selecciona su jungla Como así lo hizo Furious Gaming Con Jara Que apuesta de vuelta A Sefuari Deja pasar a Sack Entonces en esta oportunidad Dejará a Sack En esta En esta ocasión ¿Se sentiría bien? ¿Por qué? Porque Diez a Valentín Jara Y Sack Que iban siempre De la mano Se separan Y guarda Porque Talía Va a estar haciendo Su aparición Entonces para esta partida La veremos En la jungla Aparecerá Carril central Son las dos opciones Veremos cuál es El último Entonces Pick por parte De Nocturne Gaming Que termina de definir Un poco Dónde irá Cada uno De los tanques Nocturne Gaming No te digo Pero te digo Entonces es En el carril central Akali Desde la jungla Estará Talía En el carril superior Va a estar Jorick En el carril inferior Lucian Contresh Y qué problema aquí Porque decíamos Faltaba un tanque Pero bueno Con Jorick Vamos a ver qué pasa El tema es que el tanque No lo tenés hasta el minuto 10 Minuto 12 Cuando se está en la línea No lo vas a tener Pero es un campeón Que moleste demasiado Al otro lado Si vas a tener Una línea frontal Muy pero muy fuerte Por parte de Furious Gaming Que nuevamente Va a apostar sus recursos A Sori Not Sori Si Jalice va a tener Que ser ese arma Que entre en el medio De la pelea por equipos Meta mucho daño en área Pero Sori Not Sori Va a ser el encargado Del daño fuerte Porque como decíamos Antes Ahora Jalice No ha brillado Fue simplemente Un acompañamiento Más del equipo Si Sori Not Sori Cuando ha podido llegar Al minuto 30 De partida Más o menos Ha podido brillar Ha podido ser el as Que necesitaba su equipo Para sacar la victoria Y como decíamos Orn aparece En el carril inferior El tema es aquí Que bueno Vladimir en las manos De Jalice Godzar va a ser El único punto fuerte Al cual apoyarse Que va a tener Sejuani Que va a tener Orn Que va a tener En los giros Sion Porque recordemos Del otro lado O sea perdón En el carril inferior Hay una Kaisa Una Kaisa Que si nos saca Uno o dos asesinatos En la fase prematura Del partido Cuando Orn toque el nivel 6 Después va a tener Que apuntar el escalamiento Luego del minuto 17 18 Y ahí recién Van a poder utilizarla Como fuente de daño Mientras tanto Vladimir con la hemoplada Tiene que soltar El carril central Vamos a ver entonces Cuando toquen el nivel 6 Sejuani Orn Kaisa Hay un potencial de dive Tremendo En el carril inferior Donde el carril superior Hasta si tira Una teleportación Sion Ahí me parece que Se acabaría el temita Porque hasta Vladimir Puede diviar Esta es una composición Full engage Al sumergimiento Bajo torre Si te van a seguir Hasta el medio del nexo Se te pueden meter Con esta composición Mucho tanque Para aguantar el daño De la torre Seguramente Vamos a hacer En esos primeros niveles Empezar a aparecer El dive Ni siquiera Creo que necesitan Esperar hasta el nivel 6 El nivel 3 Para mi ya te habilita Ya tranquilamente Pueden buscarlo Lo que si van a tener Que tener mucho cuidado Es con la talía de gang Porque es un campeón Que te permite Controlar bien los objetivos Y quizás lo que hablamos De Furious Es alguna de sus falencias El control de objetivos Sobre todo en el juego temprano Pero de los dos Los equipos En el juego temprano Como bien decías Buscan alguna escaramuza Que le permita Conseguir algún asesinato Y recién ahí Ir a buscar algún objetivo Ahora si Con un campeón Como talía Que podés soñar bien Con la definitiva Podés sacarlos Evitar las entradas O forzar a que tengan Que gastar Varios recursos Para poder encontrar El engage Pueden encontrar Una buena clave Bueno también Lo habrá de conseguir Ganks No la línea Porque le cerrase El paso de salida Este Vladimir Está Kaisa Que al no ser campeones Que disponen de velocidades Traspaso por ejemplo Un dash Un desplazamiento arcano Como es real Se te complica Y si o si Tenés que forzar el destello Exactamente Lo único que podría pasar Quizás es ese Juani O no puede pasar Se chocaría Generando quizás Un poco más de control Más atención ahí Cuidado con lo que pueda pasar ahí Pero sin más Los chicos que quieren Ir a buscar el encuentro Desde la potencia De daño saliente Y es por eso En combo también Que salen Con Akali Que salen Con Jori Que salen entonces Con Lucian también Que quiero ver Cómo va a ser Ese carril inferior Con Tresh Que me parece Que puede molestar Bastante a Ornn Pero Ornn Si lo sale con réplica Va a estar en el intercambio Bastante seguro Y eso puede ser Un problema para Lucian Cuando quiera Entrar al intercambio Con la sentencia de muerte Porque directamente Traer un Ornn Por ejemplo Sería Bueno Habilitarles el engage Así que atención Quiere que quiere quebrar Que quiere quebrar la paridad En la tabla de posiciones Quiere ponerse por encima De Furious Y estar ahí Pelear en la parte alta Prenderse Junto a los líderes Sale la Red Bull Entonces Para castear De buena manera Esto que es Un minuto de partido Donde Simplemente Todos se miran Nadie quiere Quizás meter las narices En donde no corresponda Sejuani ha asistido Por Ornn Está también con Kais A la vuelta de la esquina Kutzer ¿Cómo es esta partida? Interesante Hablábamos un poco El van de Braun Y venía por este lado ¿No? Por la selección de Ornn Porque recordemos Que Braun Si levanta el escudo Puede bloquearle La definitiva ¿No? Y es por eso entonces Que venía ese bloque Y nosotros decimos Que raro Habiendo selecciones Como Lucian A Cali Todavía abiertas ¿Por qué vas por el bloqueo De Braun? Bueno Se ve que claramente Tenían practicada Y ya preparada Esta selección Vamos a ver entonces Cómo rinde En el juego Vamos a ver entonces Los chicos aquí Que van a tratar de hacer En el carril inferior Para los intercambios Fenia que está Con su ataque Contra Gastrux Sorry not Sorry Snaker Que trata de pegar Un poco más Cuidado los chicos Que en la relación Bueno El aspecto La verdad que está Bastante tranquilo Todo por ahora No pasa mayores Vienen con un intercambio Bastante seguro Veremos entonces Ahí Vamos a ver Empieza a jugar Con un poco De presión Vamos a ver entonces Acá Qué puede hacer Por ahora Como decíamos Golby va a presionar Esta línea Del carril central Y va a buscar Gerar impacto En otras partes Del mapa Cuidado entonces Vladimir Akali En el carril central Que está presionando Un poco más Cuidado entonces Con Gastrux Soni not sorry El tema También es Qué va a pasar Con Jorick En el carril superior Será el carry De la partida Qué va a pasar Entonces Con Gastrux Opa Sentencia de muerte Cuidado porque va a la vanguardia Te dije que si tenía réplica Puede ser un problema Fenia con la ignición Encima Fuerza La curación Con la poción Y es por eso Que todavía no cae El soporte del equipo De Nocturns Gaming Que ya empieza con problemas Así es Nocturns Ahí que había un poco De jurididad Parecía que se le venía De la noche Pero de todas maneras Logra ser conmigo Con la entrada de Jara No tiene estello Atención con Jara Para la vanguardia también Ornn Que falla entonces El O Menos mal que estaba ahí Sorry not sorry Porque Gastrux Fallaba El control en masa Con el cabezazo Porque no concretaba Contra la pared Tampoco tenía su pilar Y Jara Entrando por atrás Blanqueando Por la triple maleza Sorry not sorry Con una buena W A sexta entonces El golpe primario Para que el junglero Se quede con el asesinato principal Y es que importante Fue ese primer intercambio De daño que hubo En el carril inferior Donde le forzaban El destello A fin y fíjate Gank Y Jara al lado Jara muy bajo vida Gastrux Es por eso que rápidamente Va a tratar de ayudarle Cuidado acá Opa Opa Que pasa El destello Pencibo Gank Dale Uy por Dios Lo que tardó Menos mal Que está Godby En el giro Que está adelantado Inicia una activada Contra Gastrux Todavía va Yales también Para defenderlo Pero no puede Trata de taparla Y el Kunai Pero Deja y cesa La persecución Contra un Gastrux Que estaba complicadísimo Mi querido Godzer En cuatro minutos Por poquito Se salva el soporte Furious Gaming Mucho intercambio Ahí Jara Meterse Hacer una bonificación roja Robarla Con la presión Que puede ya tener El jungler enemigo Sabes que seguramente Esté por esa parte Arrancó por arriba Te mostraste en el carril inferior Estás en mitad de vida No tenés necesidad De meterte en la jungler Robarla Tratar de robar Alguna mejora Algún buffo Algún campamento Y sobre todo Una mejora roja Con el problema Que puede llegar a ser Que seguramente Estén yendo Por este objetivo Tenían muy Pero muy mal posicionado Gastrux fuerza El destello Para cubrirle Entonces las rocas Que caían por parte De Gank De todas maneras No alcanza a salvarlo Porque Godby Se cerraba bien Ahora el tema También es Fijémonos Por ejemplo Que alguien Encuentre quizás El control A una visión Más fructífera Aquí en el carril inferior Porque si bien Yo creo que en el carril inferior Faltaron ¿Por qué no? Un poco más de presión Quizás buscando una configuración Adecuada Por lo que es Este es Lucian Tresh Que tratan de buscar Continuamente El engage Con la sentencia de muerte El tema El tema es que Kai'Sa por ejemplo Estuvo muy fina Cuando entró Sejuani por atrás Sejuani intentando Continuamente Encontrar el control De la pelea Y es por eso Que quizás Yo creo que En la relación Aspecto De la jugada Que vemos En el carril inferior Si bien Me parece Que ahora viene La teleportación Bueno Iba a seguir Con la idea De lo potente Que es Sejuani En el carril inferior Pero vamos a ver Porque la teleportación Me parece que se la corta A Peyuca A ver quién fue No Yales Perdón Vladimir Que iba para el carril inferior Que ahora está girando Una teleportación Medio dudoso Porque se veía Es que fue a frenar Directamente Porque Akali estaba Con el giro Y era por eso Que directamente Así como venían Las intenciones Del carril inferior También se iban Con el control De masa Pero vamos a ver Entonces esto Que es el dragón De las nubes Mientras que Te dije Gastrux va con réplica Así es Entonces Gastrux Que va a estar jugando Con réplica Le damos una nueva incorporación Que ahora Que es la rama secundaria De runas Que está bueno Para poder tener en cuenta El otro día Como por ejemplo De repente Tenían una compra Futuro Sí Pero bueno Ahora poder tener Un poco más La pusieron A pedido tuyo Vamos Houston Todavía Son viejos Houston Quiero la rama secundaria De runas Y Houston Vos pedís Houston Te da y guarda Y guarda acá Con la entrada Viejo y peludo Nomás Vamos entonces Aquí 1-1 En 6 minutos Está Snaker Está Gank Está Fenia Canalizando la vuelta Base También está El carril central De Nocturne Gaming Godby Que no se quiere meter En el sumergimiento En el dive Del carril inferior Mientras que veíamos También a Gastrux Y Soninot Soli Tirándose para atrás Luego de perder Algunos revestimientos Pero Vladimir Que va a la vanguardia Con Jara Vamos a ver Consiguen entonces El primero Del carril central Lo que hablábamos En Octum Gaming Godby Que le encanta Generar presión En la línea Adelantarla Y rotar Bueno otra vez Eso Segunda vez Ya Que se despega Y se mueve Este carril inferior La primera vez Ya le forzaba La teletransportación Esta vez Como ya la había gastado Antes No podía seguir Entonces a esta Cali Y simplemente Con presión Obligan a que Gastrux Y Soninot Soli Tengan que retroceder Meten daño Contra esta torre Del carril inferior Le gastan Dos revestimientos Está bien Jara y Yales Consiguen uno En el carril central Pero la presión Que está generando Entre Godby y Gank A este carril inferior Tratando de negar A Soninot Soli Es muy fuerte A este momento De la partida 22 últimos golpes A ventaja A este momento Lucian Que es un campeón Que necesita Un buen juego temprano Porque es un punto fuerte En la partida también Vamos a ver entonces Que por la segunda rama De inspiración Tiene el desmaterializador Aquí para utilizarlo Y tratar de denegar Pero utilizarlo Con el cañón Ay por Dios Para parar el dive Cuidado también Porque vienen las rocas De parte de Thalía Que está adelantada Y me parece que recibe Mucho daño Y ahí está perfecto Es Sorry Not Sorry Marcando el rumbo El ritmo también Contra el junglero Del equipo Nocturse Gaming Que se adelanta Se confía Del giro de Godby Se confía Por Fenia Que mete sentencia de muerte Pero para mí Están peleando Todas las sentencias de muerte Cuando algunas No deberían ir a buscarla Directamente Pelugas Utilizaba también La teletransportación No para tratar Asistir a ese carril inferior Va a llegar tarde Ni siquiera va a sacar asistencia Mientras Yorick Empieza a meter Mucha presión En ese carril superior En ese carril superior Perdón Fijate Ya le tira dos torres Y ya les tiene que rotar Y guardar acá con Gastrux Vamos a ver entonces Gastrux en el carril inferior Fenia Que falla La sentencia de muerte La que tenía que meter Hoy la falla Contra un súbdito Y fíjate Y fíjate Y fíjate también Recordemos que Naf Forzaba la definitiva Para quedarse Con un poco más de daño Sobre los revestimientos Que Hansi consigue El tercero Por eso intercambia Lugares con Chales Peyuca Que va al sector alto Y cuidado con Talía Desde el río alto También va a buscar La jugada Mientras vemos La repetición De lo que pasó anteriormente Porque Fenia Una sentencia de muerte Que no concretaba Gastrux Que no gastaba El desmaterializador Contra el cañón Y es por eso Que los chicos Van a ir a buscar Esto que es un poco Más de potencia Si bien el sacrificio Soñaba Que importa Sony no Sony Fue, clavó Y encuentra el asesinato Entonces Se logra salir con Villa Entonces el tirador Consigue un nuevo asesinato Los jugadores de Furious Gaming Hay un poco greedy La jugada por parte De Nocturx Sobre todo Gank Que cuando ya viste Que está a bajar Y cuando ves que empieza A canzar la teletransportación No tenés necesidad De tratar de ver Si podés igual conseguir la jugada Automáticamente tenés que retroceder Porque no hay forma De que eso termine bien Bueno Aparte Godby estaba soñado Por Vladimir Por eso Godby estaba soñado Viste que ya estaba Jara Salís automáticamente No Agarra a Gank Y trata de meter ahí Un poco de daño Debajo de la torre ¿Qué pasa? Termina cayendo entonces En la jugada Furious Gaming Que ahora Rota sus líneas No porque ya les Fue a cubrir Ese carril superior Que había dejado en solitario Peyuca Peyuca es ahora El que está cubriendo El carril central Pero si antes El que tenía problemas Era Vladimir Para contraer a esta Kali Peyuca lo veo mucho Pero mucho más complicado Jara con el control De visión En el río bajo Antes de entrar a la línea Fijate porque suena el cuerno Y viene el dios de la forja Atención también La fallaste Jara La fallaste Se quedó corto Pero que importa Ahí está el cabezazo Contra la estructura De parte de Gastrux Que va contra la pared Crea Pero que importa Orn Con el buen control En masa Del destello ofensivo Para empezar Consigue entonces El doble asesinato Para Furious Gaming En el carril inferior No existe Lucian No existe Thresh Nocturns Tiene que pensar Su estrategia Mucho pero mucho Control de masas Hablábamos De este Furious Gaming Un horn Que te habilita La entrada Entonces Jara Que está bien No logra conectar La definitiva Pero de todas maneras El slow Y la cantidad De CC Que mete Stern La habilitan Al equipo Furious Gaming A conseguir este doble asesinato Que encima Se lo dejan a Sorry Not Sorry Y vos hablabas Caes aquí De ese 2-3 asesinatos En fase de líneas Bueno estamos Al minuto de 10-30 Ya los tiene Va a tener una ventaja Interesantísima En contra de este Lucian Cuando vamos a ver La repetición No había visión Juega adelantado Y en este momento Yo utilizo el desplazamiento Y se apura un poco Snacker Porque esto La habilita Que Gastrux Ni siquiera tenga que pensar Donde tiene que tirar Y el rebote Simplemente apuntar A un Snacker Que ya estaba entregado Es que sabés que pasa Me parece que Hubo una falla De comunicación En comunicarle a Jara Los hechizos de invocador Que habían habilitados En el carril inferior Porque recordemos Que Lucian Bueno Snacker Todavía no tiene el destello Entonces era entrar Caminando a salto ártico Extendías un poco más Con el Contra Lucian Y después Lo dejabas quieto De igual De todas maneras Salió bien Porque la verdad Que el destello ofensivo De Gastrux Sirve para concretar El cabezazo Contra la pared Y hace habilitar El control en masa Vamos a ver Que ahora hay una tentativa De Heraldo Para el equipo Nocturx Gaming Mientras que sigue La presión En el carril inferior Sigue la presión Entonces ahora Es Peyuca El que va a defender Ahí vemos Nocturx que va a sacar Este Heraldo No tiene forma De contestarlo El equipo De Furious Gaming Objetivo importante Que obtiene acá Nocturx Y veremos Lo que hablábamos Si pueden sacarle Provecho a esto Si pueden utilizarlo De buena manera La torre El carril superior Ya está bastante tocada Tienen la forma De entrar Y tratar de asegurar Dando tiempo Esto ahora sí Hagan para aparecer Con el muro De la tejedora Es que Snackers se le paró Al lado recién O sea no tenías Ni que pensarlo En ese momento Tendría que haber venido La prisión glacial El acompañamiento Por parte De Gastrux Ahora lo van a ver Mirá mirá Ahí lo están viendo Viene el Dios de la Forja Atención entonces Que tarde que llega Ahí está Uy por Dios Papito sacale fotos Porque no existe más Desinstalado El tirador De Nocturx Gaming A través de Furious Gaming Con su carril inferior Aquí Sorinotzori Haciendo daño Gastrux Con el llamado El Dios de la Forja La prisión glacial De Jara Y así como entra La prisión glacial Venía el cabezazo Y adiós Lucian no existe más Hoy en la grieta Había un Lucian Porque realmente No lo vi Pero a la velocidad Que mataron a ese jugador Y guarda acá Gobi ahora eh Mano a mano eh Mano a mano ahora Pero quiere el persona Ah no Yale 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 Eslamoplaga Se cura Se cura Se cura No llega a curarse Cierra el puño Vladimir Pero muy tarde Atención también con Jara Mucho daño del sacrificio El sacrificio El sacrificio De Lucian Que el último tiro El último tiro Del sacrificio Es el que no Concreta la muerte Contra Jara Que se quedan Menos de 20 de vida Y el Heraldo Que se prepara Arremete y concreta La primera estructura Entonces para Nocturns Gaming En el carril central Ahí olea de súbitos No está el jungla No está el carril central Esto es otro cabezazo Para el Heraldo Contra la grado 2 Que problema Porque te iba a decir Furious Gaming A pesar de que se nota Que está buscando Los pickups Que está buscando Las peleas con Gastrux Que está buscando Un Sony Not Sorry Que no escale Con los súbitos Y con el tiempo Sino simplemente Con los asesinatos Para outplayar Directamente a Snaker Y dejarlo Bastante, bastante atrás Siempre en Outdoors Gaming Tuvo más revestimientos A favor En la torre del carril superior E inferior Y ahora el Heraldo Lo fuerza en medio encima Vamos a hacer la repetición Acá no había visión De ninguno De los dos junglas Y esto es lo que hablábamos Que también Por esto Haran no tomaba La iniciativa En el momento En que Gank Deja este carril superior Y pasa por el sentinel El control Puesto ahí En el arbusto de río Le abre La ventana Para iniciar Al equipo de Furious Gaming Fijate acá Snaker Pero ni un segundo Quiere agarrar la linterna Y dice Vos no vas a agarrar Absolutamente nada La cantidad De control de masas Que cayeron Sobre el tirador De Noctus Gaming No tiene nombre Deleteadísimo Pero bueno Es Noctus Gaming Que al final Después agarra ya Es mal parado Un uno contra uno Godby Que lo gana muy Pero muy bien Incluso uno contra dos Porque después lleva a Jara A asistir a Vladimir Pero no podía hacer nada Para salvar la vida Del carrilero central Que hablábamos Uno de los puntos flojos De Furious Gaming Es que sabés Que pasó también Lucian Utilizó aquí Snaker La persecución implacable Para la derecha Por lo cual Se fue contra la pared Y le habilitó El control de masas Para Gastrux Mientras estamos viendo aquí Noctus Gaming Furious Gaming Que en los objetivos globales Seguir las torretas De Noctus Gaming Por ahora vienen Con una equidad Con el partido De la jornada anterior Ahora vamos a volver Con esa estadística Porque Jara 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 Se va a morir Réplica activada Pero no llega Vladimir con la hemoplaga Cierra el puño Absorbe la vida Pero no concreta Mientras que vemos aquí Quien concreta La muerte Entonces De Gastrux Y son todas malas noticias Para Furious Gaming Que a donde iba la cámara Habían malas noticias También en el carril superior En la grado 2 Porque Akali Va contra Caixa Y se queda con la muerte Encima forzándole No solo el destello También la curación Que problema 5-5 En 16 minutos En un minuto De rotaciones Furious Gaming Hoy Está apretadísimo No hay nada Caixa Porque es realmente Muy pero muy bien Planteado por parte De Noctuns Aprovechando y consiguiendo Pickups en distintas partes Del mapa Que los habilita También a generar Esta presión Fijate en la torre Del carril inferior Tiraron también La torre del carril superior Y en 2 minutos De repente Noctuns Hizo colapsar La defensa De primera línea Del equipo rival Acá vamos a la repetición Nozori Nozori adelantado Recibe muchísimo daño Gastrux No tenía manera De cubrirlo Feña directamente Que iba a cerrar Por el costado Parecía que se escapaba Gank Que lo trae bien A Gastrux Y acá la sentencia De muerte Para terminar De asegurar Es asesinato La cabra Que no llega A ser demasiado Mientras Godby Venía subiendo Aprovecha ahí La semilla explosiva Entonces para entrar Y un Zori no Zori Que ya no tenía Hechizo del invocador No tenía demasiado Para hacer ahí Un destello Bueno Innecesario no Porque no tenía La definitiva Entonces era la única Forma de reposicionarse Lo que veíamos antes Ahí las estadísticas Es que estaban bajando Por arriba Que ven ustedes Es la última semana Que tuvo En comparación A las primeras dos Sí, se las podemos ver De vuelta Porque pasa que justo Hubo pelea En toda la grita En el invocador Pero esto es lo que decíamos Los objetivos globales En relación A la última semana Esto son los números La semana tres En comparación A semana uno y dos ¿No? Sí, sí Un Nocturne que controlaba Menos a Heraldo Sí mejoraba La cantidad de dragones Que podía sacar las partidas En torres se mantuvo Estable durante toda la competencia La cantidad de torres Que han ido sacando Del otro En un minuto En un minuto y medio Le dio un infarto A Furious Gaming Nunca entendió Qué estaba pasando En el mapa Acá donde iba la cámara Aquí de Houston Persiguiendo cada campeón Siempre habían malas noticias Atención con el muro De la tejedora Muy bien Gastrux rompiendo el terreno Que bloqueaba la salida De Sonenozzori Para evitar el sacrificio De Lucian Ahí Peyuca Godby no se lo va a solear Pero lo va a molestar En el carril inferior Sabes que Peyuca Con un poco de gana Puede ser La torreta que lo ayuda Recordemos que en el 9.3 Aquí en la actualización Que se viene Esto no va a poder suceder De parte de Godby El sumergimiento Con Akali Va a estar un poco más dudoso Y recordemos también Lo que veíamos En Gastrux En el carril superior La sentencia de muerte Que por el aliento De fuego De Orn Recordemos que Le sacaban esto De ser imparable Y se lo devolvían ahora En este último cambio Que le hicieron al campeón Es por eso que sirve También mucho En el carril inferior Al tratar de evitar Ese control en masas De Brown Con los golpes conmocionantes Y por ejemplo La sentencia de muerte Al escupir fuego La verdad que te da Este rol de soporte Este rol iniciador Que tanto le hacía falta Como antes Y aparte hablamos El tema que ahora No da escudo Hablamos de la prioridad Que habían tomado En ese carril inferior Los soportes de iniciación fuerte De buen control de masas Porque veíamos mucho Alistair Brown Trash Bueno Orn Aparece también Como una opción Para hacerle frente A estos soportes En la parte baja Aparte te agrego Recordemos también Que ahora en el 9.3 Que vamos a tocar La semana que viene Vuelven los objetos De crítico O naturales Por ejemplo La Infinity Ahora que te da El 25 Entonces también Recordemos que Don toma fuerza Porque la mejora De ítems Sirve un montón Para esta nueva Itemización Que van a recuperar Los tiradores Pero entonces Si empezará A tomar un poco Más de protagonismo Este campeón Que el día Que dijimos Entra el parche 9.2 Hablábamos de esto Un soporte Como una opción Y tuvimos que esperar Hasta los últimos días De este parche Entonces para que Realmente podamos Verlo en la direta El invocador Y estamos viendo La efectividad Que tiene este campeón Porque realmente Lo han hecho muy bien Entre Zorinozori Gastrux Y Jara también Combinando las entradas Junto a ese carrer Inferior Aprovechando ya El nivel 6 Para mucha iniciación Y guarda acá El Ademir De este yo defensivo Ya le no está pegando Nada a Gottsar Es que está muy por detrás Nada, nada, nada 144 a 190 Una paliza Es que realmente Mucha diferencia Cuatro asesinatos Contra ninguno 50 últimos golpes A favor de Godby Y fue lo que hablamos En la previa Un Godby Como uno de los pilares Que rota mucho Que suelte ese carril central Y siempre está bien En últimos golpes Y un Jales Que es el punto más flojo Pierde este uno contra uno Decimos Mecánicamente Viene cometiendo errores Se posiciona mal a veces Rota por lugares Donde no debe Y le permite Al equipo rival Castigarlo Un Octo Gaming Que lo leyó muy bien A este Vladimir Y que ahora también Está controlando Un nuevo dragón Y un dragón de los fuegos Para ellos Con esta califidiada Un problemón Pero aparte Gottsar O sea Vamos a ser francos Si bien Jales no viene haciendo La mejor actuación Los datos No la acompañan La verdad que bastante Medioca la actuación De un Vladimir Que tiene que salir A buscar la partida Si es que dejaste A Cali abierta Porque recordemos En el draft Furious Gaming No bloqueaba a Cali Para bloquear a Brown Error Garrafal Yo la verdad prefiero Quizás iniciarlo De alguna otra manera Al equipo rival Pero como le vas a dejar A Cali A un carril central Que sabés que le encanta Soltar la línea Antes del nivel 5 Aparte se supone Que el Horn Es un pick Que va a sorprender Entonces el rival Tampoco va a estar Esperando el pick De Brown rápido Es decir Te voy a conterear Stern Podés sacar a Cali Podés sacar a Lucian Incluso Y listo Si vos sacás a Lucian Las posibilidades Que vayan a buscar De Brown son pocas Es que inclusive Le podés dejar A Lucian abierto Pero al no bloquear A Brown Le podés dar La opción De que Inclusive vos podés Sacar a Brown Y no van a seleccionar A Lucian Por el sacrificio Que se va a ver Terriblemente denegado La verdad La verdad que no sé O de última De última Bloquea a Lucian O déjalo abierto Pero saca a Lucian Horn O Lucian Brown El tema es que dejaron Dos selecciones fuertes Abiertas Porque estás dejando La Cali Y estás dejando Lucian Solamente para poder Sacar este Horn Entonces si vas a dejar Tanto campeón fuerte libre Le vas a dar un abanico De ventanas grandes A tu rival Para poder asegurar Solamente el Horn Estás cometiendo Un grave error 22 minutos de encuentro Está el varón Aquí a la vuelta De la esquina Para ser Adquirido Por uno de los dos equipos Donde Nocturus Gaming La verdad Se perfila como El que lo quiere hacer Para cerrar la partida Igual te digo No lo necesita Mientras que vamos aquí En 22 minutos 5-5 el marcador Del lado rojo Está la calavera Llamiante de Furious Gaming Que tiene un promedio De 30 minutos Y medio Aquí con una cantidad De dos varones Del otro lado Nocturus Gaming Los Lobos Que también con el mismo Promedio 3 Así es Entonces son equipos Que realmente no han podido Sacar mucho Esta mejora del varón En 6 jornadas 3 para Nocturus Gaming 2 para Furious Y como decimos Dos equipos Que castigan errores Que el early no les va muy bien Y también es por eso El promedio tan alto Porque encuentran Algunas jugadas En el juego tardío Que les permite Ahí hacerse con la mejora Del varón Veremos Si acá El que está imponiéndose Por lo menos Nocturus Que no mostró Un juego temprano Con la prisión glacial Viene también El dios de la forja Arremete contra Godby Que le saca el velo de Banshee Pero que importa Concreta La vuelta Contra Gang Sin efecto Ahora Que no hay prisión glacial No hay Tampoco Llamado del dios de la forja No te digo Pero te digo Sin las dos definitivas Es una gran chance Para Nocturus Y ir a buscar Ahora Si un combate Nocturus Que tiene que forzar Alguna pelea por equipos Aprovechar esta ventaja No gastó ningún recurso De ellos importante Le sacaron solo el velo de Banshee Que ya lo va a tener vuelta Por eso me van a poner a buscar La jugada Y bueno Lo que decíamos Las malas teletransportaciones Furious Gaming Fueron un problema En esta partida Guarda acá Opa Vámonos a la tejedora Jara que queda adelantado Y también quedaba muy atrapado Sorry not sorry Que en la reposición Tiene que forzar Si o si El destello defensivo A través del muro De Thalía Thalía que está aquí Cantando para ganar Cuidado aquí Que van a ir entonces Por la torreta del grado 2 Sentencia de muerte Es la que le ponen entonces A la torreta ahí De parte de Tresh Y un problema de Furious Gaming Es este Porque en sus partidas No los han matado tanto Pero el rival Le puede jugar solamente Con la presión Y sacarle torres Porque acá vemos Una nueva torre Donde simplemente Le forzaron el destello Sorry not sorry Estaban en mayoría numérica Acá hacen Presionan la torre Grado 2 Cae Furious Gaming No puede presentar Defensa alguna Entonces entre esto Furious Gaming Tiene que empezar A trabajar sobre estos errores Porque ya estamos A mitad De esta liga Antel Recuerden Última semana De ida Porque ya es la jornada 7 Se terminan los partidos De ida Uno acá hoy Le va a sacar ventaja Al otro Llegaban los dos Con tres victorias Tres derrotas El que gana acá Va a aventajar a su rival Y se va a prender También en la parte alta De esta liga Master Fivertel Pero lo que decimos Un Furious Gaming Que sigue cometiendo Los mismos errores Que hace tres semanas Y no puede seguir pasando Eso Vamos a ver entonces Que sucede aquí Desde Los carrileros centrales Que hay bastante diferencia En los asesinatos Y en los últimos golpes Ya casi 50 Se perfila El carril central De Nocturse Gaming En las manos de Godby Con su Akali Cuidado también Que recordemos Tiene sobre la marcha Akali Con la segunda ruta De dominación Para ser un poco Más potente En los duelos individuales Y sacar esta ventaja Que tenía contra Shales Que actualmente Inclusive también Porque no A molestar a Peyuca Que lo veíamos anteriormente Tratándolo de hacer Sniper que sale Con la estrategia ofensiva Es una runa Que le sienta bastante bien Es por eso que inclusive Esta Vladimir y Soni Nozzori Se vieron bastante complicados Después del tercer golpe Porque recordemos Que te deja vulnerable Y es ahí donde el sacrificio Hace todo el daño En combo que necesita Este tirador De Nocturse Gaming Donde ahora ya van a ir Por el dragón del infierno El tercero del partido Del partido perdón El segundo En bonificación Del primero Que conseguían Y cuidado aquí Porque te digo Hay olor a varones Para mí no lo necesita Nocturse Gaming Nocturse Gaming Que no necesite Por esta mejora Con estos dos dragones De fuego tranquilamente Puede forzar una nueva pelea Y seguir en ventaja Y si Godwin Ya estaba pegando mucho Cada vez que está Con estos dragones Va a pegar Más aún Cuando sigue avanzando La partida Sigue estirando su ventaja Con respecto a Chales Que por el momento No ha tenido impacto Alguno en la partida Dos niveles por detrás En comparación Al carrero central De Nocturse Gaming Y a Canaf también Haciendo un buen trabajo De presión En el carrero superior Un Furious Gaming Que está encerrado en la base Y hablábamos un poco También de esto En la previa Que quizás un punto Fuente de Furious Es cerrarse en las torres De grado 3 Un poco la de grado 2 Quizás Ceden alguna Pero se defienden Bastante bien Estiran la partida Lo que les permite Llegar al punto Donde el rival Con un solo error Les abra una ventana Para cerrar el juego A ellos Veremos si pueden repetir Eso que han hecho En más de una oportunidad Que se han cerrado atrás Se han aguantado Simplemente juntan Últimos golpes Porque las oligas Terminan llegándoles A ellos Y el rival Pierde un par de ellas Simplemente Cuando se meten En la jungla Tratás de ganar Un poco de visión Y las oligas Que se están presionando Le permiten a Furious Concibir todos Estos últimos golpes Y repartirlos En el jugador Que quieran Que generalmente Tratan de dárselos A Zori No Zori Porque es su herramienta De carry Como hablábamos En la previa Tres asesinatos Ya también tiene Pero fijate A pesar de toda La ventaja que sacó Este golado Está incluso por detrás En este momento Comparado a Snacker En el carril central Hay 2K de diferencia En el carril inferior No hay mucho más Que los soportes A favor de Gastrux Por ser un Horn Por tener quizás Ahí en la segunda ruta De inspiración No lo vi bien Pero quizás La tiene la compra Futuro Y también eso puede influir En la diferencia También por las asistencias Cuidado también Con esto que es La iniciación que quieren ellos Sale ahí maravilla Ah por Dios Bien el control En masa mucho daño Que tiene aquí Godbi encima Cuidado con el dios De la Forja Los tiene todos rectitos Los tiene todos rectitos Conectas Son simplemente Contra Nav Y no se reinició El varón Con su Jorick Y cuidado porque Lo van a continuar De parte de Furious Gaming El castigo A ver Que pasa aquí Lo van a buscar Buena Uy prisión glacial También se mete Vladimir El castigo en el varón Se lo queda directamente Sejuari Atención a la vanguardia Va Godbi también Para hacer un montón de daño Pero fuerza rápidamente El cronómetro Hala que tiene muy poca vida Tiene que reposicionarse Salta con la piña Explosiva pero se lleva Godbi que lo persigue Inición activada de parte Del carril central Para matar al junglero Mira que muro de la tejedora Y que problema también Porque Godbi queda Sangucheo Porque importa Ejercito uno Solo va a buscar ahí El doble asesinato Contra también Excelente La sentencia de muerte Contra Peyuca Que lo va a matar ahora Godbi Asesinato doble Para Cali Que importa aquí Solamente una baja Que lástima Que fue el tirador Todavía no tiene la potencia Para ir a buscar Las torretas Y el partido Porque recordemos Jara con el castigo Se quedaba con la bonificación Del varón Un Nocturne Gaming Que se retira Quizás en el momento Menos indicado Y termina cediendo Entonces el control Este efectivo Un Jara Que se metió rápidamente Para evitar que se reinicie Y guarda Jara No Jara Jara, Jara, Jara Atención Quiere defender Pero de qué manera Se viene entonces Sneaker Estalucen en el partido Ahí se llevan rápidamente El inhibidor Sorry not sorry Potenciando esta Jara También los súbitos En la defensa Y era lo que decíamos 47 y medio Contra 52 Ahora pasando ya De oro global 9-6 El marcador en 30 minutos Que piensa el partido Ya tocar 5-0 El marcador en torretas Con un inhibidor A favor del equipo Y vestido azul Nocturne Gaming Que ahora tiene que ver Como Furious Gaming Va a tratar de Farmear en su propia base Y ganarle una pelea de equipo Un Furious Gaming Entonces acá y decimos Fijate acá Como lee el varón Se viene la primera iniciación Por parte de Gastrux Aprovechando Ya no está el video de la Banshee Dicen bueno Vamos a buscar la iniciación Solamente contra contra Naft Pero fijate apenas Se cura un poco Vía Jara Entra Y luego también no evita vida Va a ir rápidamente A hacer el daño acá Vía visión Pero Bansk tarda un poco En entrar Ya les ganando tiempo Gastrux también Que a pesar de recibir La sentencia de muerte Puede ganarle un poco de tiempo A sus compañeros Acá Sony Notzori Que utiliza la definitiva Y se mete dentro De la mejor del varón Y acá cuando Jara Se va a escapar Perfecto el destello Por parte de Godby Para que no Lo mande de nuevo Hacia adentro del varón Y Godby No Godby Iba a decir Y Godby Cierra bien ahí Consigue el asesinato doble Termina siendo entonces Una buena respuesta Por parte de Noctu A pesar De haber Regalado ese varón Cuando Tendrían que haberse quedado Ahí cerca para defenderlo Excelente también Thresh con el fajín Para cuando viene El hachazo De Peyuca Automáticamente Casi al unísono Me gustaría ver Los segunditos de reacción Para ver Qué tanto tardó En el fajín Porque ni se sintió El control de masas Atención también Con la reposición de Kaisa Godby está perseguido Pero menos mal Que es Akali Que tiene más reposición Que todos los campeones De Furious Gaming juntos Cuatro ultis Y cuidado con esto Porque gastaron Todos los recursos Del equipo Furious Gaming Solamente queda Peyuca en la defensa Pero qué problema Noctu's Gaming ahora En posición de ataque Cuatro Definitivas Acaba de gastar Para tratar de matar A Godby Un campeón Que tiene mucho movimiento Porque se le escapa bien Le acaba de gastar Peyuca también Para volver al carril inferior Porque Nafo Está presionando La estructura Que defiende ahora El carril superior De Furious Gaming Pero qué importa Se le acaba de caer La torreta En el carril superior Está Jara Mirando desde lejos Cómo se le cae La estructura Que defendía antes Peyuca Cuidado también Porque va canalizando Sin destello Yales Tiene el hemoplano No lo tiene todavía Sacrificio que le saca Casi la mitad de la vida Al Vladimir Cuidado también Porque van a la vanguardia Y la caja La caja presente En la anita El invocado Réplica activada Que hace daño Contra Fenia Fenia no puede ser Asesinado por Sorin Not Sorin Redención activada De parte de mi querido On Para recuperar Todo el equipo De Furious Gaming Nafo en otras tierras Molestando en el carril inferior Nafo generando presión Con el empuje De dividido Y guarda acá Porque si se van a correr ¿Qué está haciendo Furious Gaming? ¿Estás defendiendo mal Los señores? ¿Estás eligiendo mal Dónde ir a pelear? Es que tenía la torre Del carril inferior Casi perdían Contra Nafo Mandan a 3 Cuando tenés a 4 jugadores Presionándote la parte alta Esa torre del carril inferior Yo estaba perdida Cedés esa torre Y evitás que también Te tiene el carril superior No Se quedan ahí Cuando la pierden Rotan recién ahí Hacia la parte alta Vuelven a dejar el control De la parte baja O sea Nafo otra vez Tranquilo Podía seguir presionando Y terminan siendo Muchos más objetivos Ahí te tenés que Comprender en la defensa De una línea Porque sabés que No vas a poder Defender las dos Furious Duditativo Termina cediendo las dos Redención en 3 También en la parte final En la curva final De esta partida Vamos a ver entonces Con esto que es Lele en el carril central También El reloj de Daniela Sonia Por fin para Vladimir Ya estábamos viendo El cronómetro Y todavía no No se convertía en reloj Pero ahora sí lo consigue Yales que está jugando Un partido bastante dudoso Una compañía Hoy matar a Yales Es lo mismo Que no matar Focusear a Yales Es una pérdida de tiempo Tenés que apuntar la caixa Directamente La verdad que el carril central De Furious Gaming Sigue sin dar En la tecla Como para ir a buscar el partido Yo por ahora No entiendo Cómo pasó a Cali La fase de selección Es algo que no voy a comprender De hoy Hasta que me lo explique alguien Vamos a ver entonces Yorick en el carril superior Que bien decía Godzar Con la ira titánica Con la fuerza de la trinidad Que le importa Cuantos vengan Si tiene su definitiva También y la cárcel Para molestar En la presión dividida Y la redención mejorada Hoy en la intimización De On Que por momentos Le da un respiro a Furious Gaming Pero ahora está complicado El partido Y vos hablabas del cronómetro Estamos en 33 minutos 30 de partida 40 segundos Para que vuelva a aparecer el varón Y bueno acá Muro de la tejedora Muy bien Gastrux Para abrir un No pero por favor Ayúdenlo a Yales Se está quedando mucho Atención también Con el dios de la forja Conecta simplemente Un dios de la forja Que nunca le pegó A más de uno Atención con la redención baja No hace daño Pero se cura Atención a la vanguardia también Porque Naf gana tiempo Con el cronómetro Va también la definitiva De Yorick Que se lleva la marca De tres Es la definitiva De Yorick Vayan contra los campeones Furious Gaming Qué problema No pero qué problema Furious Gaming Se quedó peleando Con la definitiva de Yorick Atención entonces 34 minutos Se muere por las luces Las enaboy Y balas luminosas también Oh por dios Lo que está pegando Lo que está pegando Lucian Que se va a terminar el partido Mi querido Godzar No te digo pero te anuncio Mientras el Nexus Se hace trizas Godzar es GG Para Nocturns Gaming Entonces 34 minutos De partida Y si No te pongas mal Las buenas Ya van a venir maestro Pero bueno Acá las buenas No fueron para un Furious Gaming Que se equivocó muchísimo Un On Que en fase de líneas Le rindió bien Pero fue eso nomás Fueron 2-3 jugadas En el carril inferior Que sacaron la sección Autofusión A Zori No Zori Por delante Pero después Como decíamos Un Godby Siempre rotativo Siempre ganando En un último golpe A su rival Ganando la presión Y pudiendo impactar En otras partes del mapa Termina permitiendo Al Snacker Volver a la partida Un Peluga Que como siempre decimos En fase de líneas Le va bien Pero después Se queda ahí Nocturns Que no convence Vamos a ver entonces Aquí los chicos Nocturns Que no convence Nocturns sí convence Con la victoria Pero sigue equivocando Mirá con la gala Que te mira Conan Atención entonces Los chicos aquí Que van a ir a buscar Una victoria Desde la presión Con una Cali Que estuvo intratable Era con No sé Un Santiago del Moro Era un Godby Era un Santiago del Moro Que andaba por la areta El invocador Intratable El carril central El equipo de Nocturns Que la verdad Estuvo on point De las rotaciones Le decíamos No le dejen Lissandra No le dejen A Cali No le dejen Campeones Con los que puedas Soltar Si menos Con los que te pueda Adiviar Lo fue a buscar También con un Shoring Naft Muy on point También Que justo Justo Estaba Siempre para molestar En la presión Dividida Snaker Que no destacó Si destacó Fenia En algunos momentos Fue a pelear Sentencia de muerte Que no debería haber Snaker metía presión Solamente con la definitiva Si No destacó El que no tuvo ¿Sabes que pasa? ¿Sabes que pasa? Me parece que Furious Se pensó que Por tener un on En el carril inferior Iban a poder tirar Las definitivas Que algo iba a pasar El problema es que No tuvo on point Lo querías meter Lo querías meter Si estaba esperando Que me des la ventana No te callabas Pero bueno Pero vamos a ver Entonces aquí Porque lo que me parece Mientras vamos a ver Aquí las replays Es que al equipo De Furious Le faltó un golpe De horno ¿No? Como para Entender la composición E ir a buscar el combate Fijémonos que esto Va a ser entonces La primera sangre Contra Thresh ¿No? Que viene Jara desde atrás Le forzaban el destello Acá Fenia se queda adelantado Y esto lo hable Directamente a la ventana Jara por entrar No había visión Fenia sigue jugando Adelantado Estando en esa vida Ganka asegurado Primera sangre fácil Entonces para el equipo De Furious Gaming Acá Fenia trataba De escaparse Y acá Sony Nozori Perfecto Para conectar Y asegurar esa sangre Porque casi se le escapa El asesinato ahí En contra del Thresh De todas maneras Furious golpeaba primero Acá vamos a hablar Nuevamente Esto esperá Se apura acá Contame Contame Yo te voy a decir ¿Por qué esto muchachos? ¿Ves que ya estaba? No tenía destello Esto es desinformación De Furious Gaming Que fuerza en la definitiva Decir que después va Con el destello Gatrux Y ahí genera El control en masas Pero tuvieron que gastar Recursos Que se los podrían haber ahorrado Sí tranquilamente Pero bueno Como decías bien vos Hay un poco desinformación Quizás apresurarse Es decir Hay que entrar rápido Que es alguna linterna de Thresh Algo que les termina Arribando la jugada Entonces ¿Qué linterna de Thresh Si Thresh estaba delante de Lucian? En el momento ¿Quién es la definitiva? ¿Se juegan y ya no? O sea Estaba al costado Más abajo Te lo puede sacar No me hagas decirle a Houston Que me ponga el replay Porque mirá que me Es el día de San Valentín No Pero Lucian estaba acá Y Thresh estaba acá Entonces no hay manera O sea Bueno Sería del otro lado Acá Entonces no había manera De que Thresh Le tiran la linterna Si le tiran la linterna Está bien Lo salva De la definitiva De ese Juani Pero lo mete Entre Entre Kaisa y Yorn ¿O no? O sí Bueno Tenés razón Cuando tenés razón Tenés razón Cuando tengo razón Tengo razón Vamos a ver la derecha Como también Vamos a darle ahí A Houston El ok Y para la repetición Vamos a ver acá Entonces esta es la pelea del varón Decíamos Nocturne Gaming Lo estaba controlando Había visión Acá buena definitiva Por parte de Astrux Para soñar Simplemente Porque después no conectó Contra varios rivales Cuando tenía una posibilidad De conectar contra 3 o 4 Para mí debería haberla retrasado Se podía soñar directamente Solo con la posicionamiento Y acá vamos a ver entonces Resilver Y acá sorry not sorry Que todavía no voy a entender acá Por qué con la definitiva Se mete al medio Está bien Tenía Godby encima Y es el destello de Xales Quiere ganar tiempo ¿Para qué es ese destello? Sí, porque la definitiva Incluso no había sido buena Había conectado solamente Contra la ulti de Iorik Acá quedan todos peleando En una zona muy cerrada Xales que no sabe Si entrar o irse Muy, pero muy duditativo Acá Vladimir Un peluco que trata de escapar Pero muy buen muro De la textura Para soñarlo Xales Que es también Tiene que salir Pero es que Xales Acá ya se tendría caído Hace media hora Y retomo eso Porque Xales Cuando se queda Contra Tresh Y contra ¿Quién era el que estaba ahí abajo? Perdón Talía Que estaba ahí adelantada Cuando vas a cometer ahí La pelea ¿Sí? Él fuerza primero El sedestello Que no lo entiendo Después un charco de sangre Que lo podría haber retrasado Porque no estaba Bajo el control de nadie Y después Directamente Utiliza el protocinturón Ya estás muerto Para pelear y robar una kill Vamos a ver entonces Que esta es Una de las últimas Donde la sentencia Perdón La enmura tejedora Es muy buena Ahí Gastrux Abre un hueco Pero Xales ya estaba Fuera de combate Sí, ya estaba Fuera de combate Como siempre decíamos Juego adelantado Acá la definitiva Era buena Pero van con el detalle Simplemente se reposiciona Sale Ahora Esto no lo entendí Fijate como van Mirá Van contra Naf Tira cronómetro Y hay tres Apuntándole Orn Que está tirando para atrás Y fijate Que hacen los dos Peleando contra la definitiva Yorik Es que No se puede explicar No te la puedo entender Pero mamita Me hace llorar a pollo O sea Que Peyuca soñando a cuatro Estaba Naf Solo También utiliza el cronómetro Rotá el resto Y ayuda a Tucidón Mete daño en contra De los carros enemigos No Le pegan a la última Yorik Termina cediendo La pelea Básicamente Entraba la pelea Godby Que entraba muy bien Por el costado Fijate acá Chales nunca Pero nunca Pudo ser parte Entonces De esta pelea Por equipos Acá es Nager Que trata de conseguir Asesino a Tejara No lo va a conseguir Pero acá se terminaba La partida Un Furious Gaming Que decimos Es un equipo Que aprovecha errores Por ejemplo El de Barón Pero se equivoca Mucho más De lo que aprovecha Errores Y Noxthons Es el equipo Que mejor capitaliza El error rival Yo la verdad Que no hincho Por ningún equipo De aquí El que más me atrae Verlo jugar Por momentos Es fein Porque me divierte Como te persigue todo Pero O sea Manteniendo esta línea neutral Es por eso Que me enojo A veces Con los dos equipos O que festejo A los dos equipos Pero algo que no comprendo Es cómo A esta altura del partido Peleando la mitad De la tabla Con la experiencia Que tenés como jugador Cómo De dónde nace Una call O si no la hay Me gustaría ver después O sea Escuchar después Las conversaciones Porque algo que no entiendo Cómo van a focusear Una ulti de Jory Cuando están Teamfighteando Es inexplicable Pero ni en bronce Lo es eso Te juro Vas a bronce Y te dicen Uy me mató La ulti de Jory Si obviamente Porque estabas haciendo daño En otro lugar Y la ulti de Jory Por ahí estaba fideado O algo Te pega un cachetazo en la nuca Y te duerme Pero directo ¿Cómo lo vas a hacer? Siguen las Legamaster Fivertel con el hashtag Para opinar Mi nombre es Zonvira Godzar Aquí No se vayan Porque después de esta pausa Venimos con más League of Legends De parte de Krim contra Coliseodragons No se vayan